Sobresaliente en organización y meteorología y satisfactorios resultados deportivos. Es el balance de la celebración en el campus de Vera de la UPV del Campeonato Autonómico Universitario de Remo, Judo, Escalada y Tiro con Arco. La UPV ha sido campeona por equipos en tiro con arco y subcampeona en judo. En modalidad de arco compuesto todos los medallistas fueron de la Universidad Politécnica de Valencia, tanto en chicos como en chicas. Y en modalidad de arco recurvo se fueron alternando. Tuvimos creo que siete medallistas de la UPV. Los chicos de la UPV en Escalada consiguieron el oro y el bronce, pero al no haber participación femenina no se pudo puntuar por equipos. En remo masculino, oro y plata también para la UPV. Y en judo se consiguieron un total de cinco medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce en las diferentes categorías. Además, la UPV es la campeona de Taewondo en el Campeonato Autonómico, celebrado también el sábado en la Universidad Católica de Valencia.